Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido con las lecciones anteriores? ¿Bien? Me alegro. Vamos a seguir practicando siempre LA y MI mayor para que lo mecanicen y después sea totalmente automático cuando yo digo LA, ustedes ya saben cuál es, y el MI también. Sin embargo, vamos a hacer un rasgueo distinto que es un valsecito que es pulgar, mano, mano, pulgar, mano, mano 1, 2, 3, 1, 2, 3 Ya, con esto podemos tocar varias canciones, muchos valses y para empezar a tocar guitarra es perfecto. Hoy día les traigo Yo vendo unos ojos negros que es un clásico de nuestra música así que espero la disfruten y que la compartan con sus abuelas, tíos con las personas mayores que están en su casa. Ahí va 1, 2, 3 Yo vendo unos ojos negros Los vendo por hechiceros porque me han pagado mal Yo vendo unos ojos negros Los vendo por hechiceros porque me han pagado mal Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Cada vez que tengo pena me voy a la orilla del mar A preguntarle a las olas si han visto a mi amor pasar Más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo Y todas las olas si han pagado mal Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y todas las noches las que me han pagado mal Y todas las que me han pagado mal